Con una tortuga que acabo de dibujar, que tiene un nombre muy extraño y hace descubrimientos descubrimientos por descubrirse. ¡Qué bueno, hijita! ¡Qué bueno que hables con las tortuguitas! ¡Sigue jugando! ¡No, abuela! ¡No es un juego! ¿Está bien? ¡Ay! ¿Por qué mi abuela nunca se entera de nada? ¿Por qué lo dices? ¿No estás escuchando? ¿Te parece un poco tortuguita? Le acabo de decir que estoy hablando con una tortuga y ella piensa que es un juego.